Una familia denuncia un supuesto abuso de autoridad por parte de la policía en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Afirman que las autoridades los agredieron. Lo que dicen, en la vivienda había adultos mayores y menores de edad. La policía respondió. Una riña entre vecinos y el llamado a la policía para solucionar lo que pasaba en el lugar terminó en una denuncia a las autoridades por presunta agresión. En video quedó registrado el momento en que las autoridades ingresan a la vivienda. Según los habitantes y como se ve en el video, rompen varias de las pertenencias del lugar. Mi mamá y mi padre los golpearon, mi hermano que es incapacitado también lo golpearon. Tengo una hija embarazada que tiene ocho meses, también fue golpeada por los comandantes. Los denunciantes dicen haber perdido algunos objetos en medio del altercado. Se nos llevaron celulares, se nos llevó la plata, los arriendo que teníamos. La policía, por su parte, asegura que esta reacción se debe a la presencia de presuntos delincuentes en el interior de la vivienda, aunque hasta el momento no hay ningún judicializado por hecho vandálico. En el momento de que llega la policía a intentar dar captura a los agresores, pues son escondidos en diferentes casas y residencias del lugar de los hechos. Dicen que de igual manera se abrirá una investigación por el supuesto abuso de autoridad. Frente a estos hechos, pues la policía de igual forma adelanta las diferentes investigaciones del caso frente a posibles abusos de autoridad. La familia afectada ya interpuso un denuncio en fiscalía por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.